El fútbol Con nuestra ilusión, pertenecemos a este equipo, volcando toda la pasión, para jugar con dignidad. Y porque nos ha visto crecer, y llorar cuando hemos perdido, también reírnos al saber, que la victoria llegará. El textil escudo es, una forma de vivir, una escuela de pensar, una manera de sentir. Orgullosos de tener, este club para lucir, los colores que nos dan, el ánimo para seguir. Ya es historia en cabezo, y al decir su nombre grito, para que en toda la región, oigan mis ganas de luchar. Con tiempo esfuerzo y grande son, nosotros lo hemos conseguido, así nos late el corazón, cuando al campo hay que saltar. El textil escudo es, una forma de vivir, una escuela de pensar, una manera de sentir. Orgullosos de tener, este club para lucir, los colores que nos dan, el ánimo para seguir. Gracias. 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 Gracias.